que son fotocopias anexadas a este documento del acta, actas de asamblea, y certificados, levantados por un secretario, con firmas que no corresponden a las reales del resto de documentos. Entonces, no estamos hablando por hablar, ni estamos actuando por actuar, ni estamos actuando ni por protagonismos, ni por querer ser los directivos, estamos actuando para salvar esta entidad, y no nos cansamos de repetirlo. Las deudas acechan, de hecho la entidad ya ha sido declarada en quiebra, y la recién destituida Junta denuncia que los acreedores, que esperaban pacientemente cobrar su dinero, denunciarán ahora a la entidad para poder inscribirse en un posible concurso de acreedores. Pero sabemos que a partir de hoy, que era, porque nos lo han dicho los acreedores, que en el momento que esta directiva, los que estamos aquí sentados no estemos, van a interponer denuncias, para no quedar fuera de un concurso de acreedores posible. No olvidemos que hubo una sentencia, ya de un juzgado por el caso de la primera desempleada, en la que esta entidad se declaró en quiebra. Entonces, no es una situación fácil. La Junta seguirá adelante con la demanda judicial, y mientras, Pedro Sanz ha convocado una asamblea general para el 24 de septiembre, donde pretende informar a los socios de la situación, convocar las elecciones para una nueva Junta directiva, y fijar el calendario electoral. Estamos en los últimos meses de este año 2009, y el pasado mes de septiembre, por ejemplo, buena noticia para cinco funcionarios, de los cuales le recordábamos esa noticia de casi mediados de este año, en la cual el gobierno local quería que cesar a cinco funcionarios que habían decidido prolongar su tiempo de trabajo en el Consello de Ferrol. Finalmente, se archivaba esa orden del gobierno local. Además, se nombraba por aquel entonces, el pasado mes de septiembre, a José Manuel Vilariño, que había sido concejal de tráfico en el Consello de Ferrol durante la anterior legislatura, coordinador del edificio de usos múltiples de la Junta de Galicia. En octubre, el Partido Popular denunciaba que el Consello de Ferrol, el gobierno local, no abonaba los convenios pendientes del año 2009 y 2008 a varias entidades sociales de la ciudad. En tiempos de crisis, la situación se agudizaba. Se veía con la cocina económica que casi había duplicado el número de usuarios debido a la crisis. Hubo que renovar un convenio y aumentar las partidas. También, en el mes de octubre, conocíamos que el Tribunal Supremo había archivado la denuncia presentada a su momento por la Fiscalía contra el exalcalde de la ciudad, el Popular, Juan Juncal, por la modificación del suelo de la Plaza de España. En noviembre, habían comenzado el encierro los trabajadores del Hotel Galeano, porque el 15 de octubre, el gobierno de Ferrol cortaba los suministros de agua, de electricidad y de gas, impidiendo, evidentemente, el desarrollo normal de la actividad. Los cerca de 18 trabajadores del hotel se encerraban durante más de 20 días en el Consello de Ferrol y, finalmente, y una vez perdidas las esperanzas de que se pudiera, por ahora, abrir este establecimiento, decidían suspender ese encierro. Se aprobaba, también, el pasado mes de noviembre, el plan financiero. Y diciembre, ¿qué nos ha dejado? Pues, por ejemplo, la aprobación de las propuestas para sufragar con el primer presupuesto participativo de la historia de Ferrol, 350.000 euros es la cantidad. Muchos son los proyectos elegidos por los vecinos de la zona urbana y de la zona rural que, a partir del próximo mes de enero, van a ejecutarse. Ha habido, también, durante este mes de diciembre, un acuerdo entre el Consello de Ferrol y la Dirección General de Patrimonio para pintar de color verde las fachadas de Recimil. Donde no ha habido acuerdo, por ahora, y ya que estamos a 31 de diciembre, no lo va a haber, es en la compra de la casa natal de Carballo Calero. Estas y otras noticias sucedieron estos meses. Se decide, repito, que sea el estudio el que se ha elaborado, el que sirva de base. Se mejora con la introducción del ancho FEBE y alguna otra característica que, en este momento, se está tratando de evaluar, pero lo que sí me comunica el Ministerio del Fomento es la voluntad clara y decidida de acabar este tema de inmediato y remitirlo al Ministerio del Medio Ambiente para el trámite ambiental. Por fin se ha despejado la incógnita. Fomento no realizará un nuevo estudio sobre los accesos por ferrocarril al puerto, sino que utilizará el que redactó en el 2003 la Autoridad Portuaria de Ferrol. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias hará suyo este estudio, aunque eso sí, incluirá mejoras como el ancho de FEBE. La revisión tardará unas semanas. Después del documento se trasladará al Ministerio del Medio Ambiente, donde se procederá a la tramitación ambiental, que durará aproximadamente 12 meses. Irisair reveló que la semana que viene, responsables de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias se desplazarán a Ferrol para hablar de este y de otros proyectos, como la instalación del tercer carril al puerto interior de Ferrol, tanto para el tráfico de mercancías como de pasajeros, o también el cambio de la estación de ferrocarril, cuyo estudio ya se ha iniciado, o el transporte del carbón desde el puerto exterior hasta Aspontes. Es un día grande para el astillero, de esos que nos gusta tener a todos en Ferrol, y que es especialmente grande porque se trata del primer hito relevante con otra marina extranjera de primer nivel mundial. Hemos conseguido cumplir esta fecha con todos, cumpliendo todos los requisitos de la marina australiana. Hoy la dirección de Navantia no podía ocultar su satisfacción por la apuesta de la quilla del primer LHD para la Armada Australiana. El jefe de la marina de este país y el nuevo presidente de Navantia, Aurelio Martínez, se encargaron de presidir el acto, que comenzó con la colocación de una moneda en el bajo de la quilla, una vieja traición británica que asegura que si la moneda está incrustada en el barco, el dinero no podrá romperlo. Acto seguido, el jefe de la marina australiana cortó las cintas de las banderas de su país y de España, dando paso así a la colocación de la quilla formada por cuatro de los 104 bloques que se construirán en Navantia, Feneferrol. El buque está basado en el Juan Carlos I, estará listo en el 2011 y dos años más tarde el siguiente LHD. Bueno, este barco seguramente es el barco más demandado por el que hay mayor interés, por las capacidades que tiene de combinar las tres fuerzas armadas. Nosotros estamos en contacto ya desde hace años con las marinas que tienen este interés, Sudáfrica, quizás es la primera, Malasia, Turquía... Nosotros creemos que Sudáfrica es la que tiene el programa como más activo, aunque es cierto que todas ellas están ahora mismo, pues por esta situación económica, un poco al ralentí. El diseño y la construcción de estos dos barcos supondrán para Navantia un ingreso de 915 millones de euros, siendo el mayor contrato de exportación de la historia del astillero y reconoce a Navantia como diseñador y constructor naval de referencia en el mundo. O pasamos a directamente a votación. Vale, pues votos a favor da propuesta, votos en contra, abstencións. Tres a favor, doce a abstencións. Aproba esa propuesta.